Bueno, la pelota para Venezuela, insisto otra vez, no puede salir Venezuela, bien Robert Rojas en la contención, avanza Cacu, pelota para, la presencia de Totina aguanta, bien Conoca Romero, pelota al vacío, cuando Barca va sacando Venezuela, le queda, vamos a ver, Soteldo quiere sacar, presiona con todo el albis Rojas, Chuna. Sí, la presión que es incesante de parte de Paraguay. Ángel va, sube Martínez, David... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay, Paraguay, Paraguay! ¡Corazo en Torravín! ¡Gol! ¡De Paraguay, Paraguay, Paraguay! ¡Nuestra querida albis Roja! ¡Para que no tengamos dudas! ¡Para que no suframos esta noche! ¡Para que nos abracemos todos los paraguayos! ¡Y confiemos en esta albis Roja! ¡Aunque hay tantas críticas en contra del técnico y jugadores! ¡Aquí Héctor David, con esa furia! ¡Me parece mandar un mensaje claro! ¡Que no tenemos que ir al Mundial! ¡Y sí, muchachos, estamos obligados a irnos! ¡Tantas ausencias que tenemos que evocar aquel 2008 cuando le ganamos por última vez! ¡En el defensor de Chaco con goles de Riveros, Cristian y Aero León Guararí! ¡Cuando en el 2009, hoy, un 9 de septiembre, Paraguay se clasificaba ganándole a Argentina aquella de Maradona y Messi! ¡Esta es la albis Roja, esta es la nueva generación, esta es nuestra noche! ¡Es la noche del 9 de septiembre del 2021! ¡Paraguay a seguir creyendo! ¡Roja y jugó albis Roja! ¡Jurazo Héctor David, decisión, empuje! ¡Y un taporazo para el gol de la albis Roja! ¡A seguir confiando! ¡Paraguay 1! ¡Venezuela 0! ¡Cómo te quiero, Paraguay! ¡Cacu gana, metiendo presión ahora sobre la punta derecha! ¡Oje Romero para Robert Rojas, jugando por el medio para Cacu! ¡Aguanta, gira bien Cacu! ¡Controla Cacu con las urnas, buen cambio! ¡A ver si baja alguien, puede haber peligrosidad! ¡Esto es Paraguay! ¡Continúa centro que va, está el segundo Totín! ¡Gol! ¡Cacu! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay, Cancu Romero Gamarra! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! ¡De nuestra querida albis Roja! ¡Esta vez, tocando la pelota, Ángel Romero levanta un centro preciso! ¡Lo golpeó por el camino bello! ¡Igual Ángel Romero! ¡Como la sangre, Guadani manda resistencia pura! ¡Ángel manda al centro y cierra Cacu Romero! ¡Nuestro Ángel de la Guarda! ¡No siga abriendo el cielo para soñar que la selección paraguaya puede mejorar! ¡Tiene que ganar en casa siempre! ¡Y que puede clasificar! ¡Y el ángel de la Guarda de la albis Roja! ¡Romero! ¡Para Cacu! ¡También Romero Gamarra! ¡Paraguayismo puro! ¡Segundo gol de nuestra querida selección! ¡Paraguay! ¿Y en qué momento? ¡Cuando arrancó el partido en el primer tiempo! ¡Cuando arrancó la segunda etapa! ¡Para que no haya dudas! ¡La albis Roja llega al segundo! ¡Lo hizo Cacu! ¡Paraguay 2! ¡Venezuela 0! ¡Roja y Jum Paraguay! 31 minutos del segundo tiempo en Montevideo anota Matías Vecino Uruguay 1, Ecuador 0 Apostala la única casa de apuestas deportivas del país Bueno, Vecino, señor el hombre del Inter de Milán, ¿verdad? Sí, el mismo ¡Buen! Gol de Venezuela Gol de Venezuela Gol de Venezuela Gol de cabeza Gol de Venezuela Descuenta A ver Chanceler Sorprende Anthony Silva Venezuela 1 para Guaidó Ganía No hay paz, ¿eh? No hay una forma de... Uno decía, bueno, vamos a dejar de sufrir en un partido Y aparece ahí Sancelor Para peinar El centro de su... Seguido Y ahora observar cuánto va a adicionar Tobar Para sufrir en el defensor del saco contra el colero de las delimates No hay una forma de... No hay una forma de...